Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo, como siempre soy Francisco Ruiz estás aquí en Androisys y bueno hoy te traigo un vídeo que quiero hacerlo cortito aunque luego siempre me suelo alargar, yo de momento intentaré hacerlo corto es un vídeo en el que os voy a explicar cómo recuperar esas notificaciones que nos han llegado y que a veces apresuradamente hemos empezado a eliminar y hemos eliminado algo que nos interesaba ver y no sabemos de qué manera encontrarlo pues bien, hoy os traigo una aplicación que va a recopilar todas las notificaciones y van a quedar guardadas y por mucho que la elimines pues por lo menos vas a ver el reporte de la notificación y si es algo interesante o no es interesante ¿Qué queréis saber qué aplicación es? Pues venga, os dejo con este vídeo que promete ser muy pero que muy corto Pues bien, aquí estoy yo con mi Capitán América con mi Huawei Mate 20 Pro y bueno, atendiendo a las peticiones que me hacen muchos usuarios de cómo recuperar notificaciones pérdidas que hemos eliminado sin querer pues venga, hoy os voy a presentar una aplicación que os va a ir de vicio primero quito mi careto de aquí y venga, vamos a hacer la prueba mira, vamos a quitar aquí notificaciones a saco esta desgrabando la pantalla no puedo pero bueno, aquí tengo el mail aquí tengo de mi compañero notificaciones las habéis quitado y bueno, ahora os dais cuenta de que dices joder, he quitado una notificación que no tendría que haber quitado porque, no sé, tengo curiosidad que era parecía que era importante y bueno, pues no sabes ahora mismo decir hostia, no sé si era de Facebook si era de tal no tengo ni idea ¿Qué puedo hacer? pues bueno, en este caso os recomiendo que os descarguéis e instaléis esta aplicación que está muy pero que muy chula en su versión básica sin necesidad de pagar nada yo la tengo en versión gratuita se llama Notificación History Campanita Recover Deleted Messages ¿Vale? es del desarrollador MyDlocks Drip Team y bueno, es una aplicación muy liviana y que simplemente hay que darle permisos de acceso a notificaciones y ella, ella solita va a recopilar todas las notificaciones de una manera muy sencilla mira, si le damos a abrir como veis aquí tengo todas las notificaciones que están en la pantalla o sea, que todavía están como la de grabando pantalla y las que se han ido quitando ¿Vale? esta del GSMA por ejemplo mira, la voy a quitar ¿Vale? y todavía me sigue ahí la notificación en primer puesto ¿Vale? si es una notificación que ahora yo entro a Gmail y la borro de Gmail pues lógicamente cuando clique aquí en la notificación no me la va a abrir ¿Vale? si ahora clico pues como veis me da información acerca de la aplicación y acerca de la notificación de la notificación en cuestión para que sepamos si es una si es una notificación interesante e incluso el texto de la notificación clicando sobre él como veis lo podemos copiar al portapapeles ¿Vale? y bueno aquí simplemente abriría Gmail para que podáis ver que es una notificación del GSMA y bueno aquí tengo la notificación ¿Vale? perdonad que he dado a lo de a lo de captura de pantalla vamos hacia atrás quito Gmail ¿Vale? y bueno como veis tengo la lista de todas las notificaciones que me han ido llegando todas y cada una de ellas para configurar bien la aplicación es súper sencillo simplemente una vez la instaléis ella misma ya os va a pedir acceso a notificaciones le dais acceso a notificaciones pero después como siempre os digo es muy bueno pues irte a ajustes ¿Vale? y aquí en datos de la aplicación que sería ajustes a aplicaciones busca la aplicación notificación history y aquí es muy bueno irte a donde pone detalles del consumo de energía y darle a gestionar manualmente normalmente viene aquí lo desmarcamos y lo dejamos la gestión manualmente para que la aplicación se pueda iniciar automáticamente tras un reinicio del terminal y después también es muy interesante irte a la opción aquí ¿Vale? simplemente poniendo batería buscar optimización de batería y buscar la aplicación en cuestión ¿Vale? notificación vamos a poner buscar la aplicación en cuestión ¿Vale? ahí la tenemos notificación history clicamos sobre ella y como veis aquí tenemos dos opciones permitir ¿Qué significa permitir? pues recomienda la acción recomendada para prolongar la autonomía de la batería ¿Qué es lo que hace? que mata la aplicación ¿Vale? la manera de solucionar lo es darle aquí no permitir aunque gaste un poquito más de batería la aplicación el sistema no el sistema Android no va a matar la aplicación cuando está rodando al segundo plano y siempre vamos a tener controladas nuestras notificaciones simplemente entrando en ese icono y como veis aquí tenemos todas nuestras notificaciones para controlarlas de una manera muy fácil ¿Vale? como veis aquí tengo tres notificaciones acumuladas del sistema operativo la de seleccionar el método de introducción y lo bueno de esta aplicación es que te las recoge todas tanto las notificaciones de aplicaciones como Gmail como WhatsApp como Telegram como las notificaciones del sistema y te las va agrupando como veis aquí tengo dos notificaciones de Danny Play y bueno ahí las tengo las dos y simplemente clicando en cada una de ellas pues puedo copiar el texto al portapapeles y recuperarla de una manera muy pero que muy fácil ¿Vale? lo dicho la aplicación la tenemos disponible en el Play Store de Google se llama Notification History campanita dibujada Recover The Let Message del desarrollador Middle East Deep Team y bueno una aplicación que desde su versión sin necesidad de comprar nada funciona a la perfección como habéis podido ver y tener en cuenta que contiene anuncios aunque a mí no me ha salido ningún anuncio más que el banner en la propia aplicación un banner que sale aquí abajo lo podéis ver justo aquí en la parte de abajo que no molesta prácticamente nada porque es que prácticamente ni se ve así que muy bien por la aplicación no te salen ni siquiera anuncios cuando sales de la aplicación ni cuando entras la primera vez simplemente ese banner y bueno compras en la aplicación pues no me ha salido tampoco no he necesitado la opción de acceder a ella porque de momento lo único que he ido consultando de las notificaciones he tenido más que suficiente ¿vale? y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya aclarado las dudas de mucha gente que me ha preguntado acerca de esto y bueno recordad si os ha gustado el vídeo pues lo de siempre dejar un buen like dejar vuestro comentario y compartir este vídeo con todos vuestros colegas y bueno que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!